Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Ejercicio 42. Multiplicación de polinomios por polinomios. En este video vamos a observar la solución de los ejercicios 24 y 25. Ejercicio 24. Vamos a multiplicar estos dos polinomios. Escribimos el primer polinomio de forma ordenada respecto de la X. Lo vamos a ordenar en forma descendente. 3X a la 3 más 2AX a la 2 menos A a la 3. En una segunda fila escribimos el otro polinomio y ordenado de la misma manera. Esto es en forma descendente respecto de la X. Primero escribimos menos X al cuadrado menos 3AX más 2A al cuadrado. Dibujamos esta línea y comenzamos a multiplicar aplicando la ley de los signos y la ley de los exponentes cada término de este polinomio por cada término de este otro polinomio. Comenzamos por este de la izquierda. Menos por más da menos. 1 por 3 es 3. X a la 2 por X a la 3. Recuerden que para multiplicar potencias escribimos la base común y sumamos los exponentes. Entonces aquí X a la 2 por X a la 3 da X a la 5. Menos por más da menos. 2AX a la 4. Menos por menos da más. A a la 3. X al cuadrado. Ahora se multiplica este término por cada uno de los términos de este otro polinomio. Primero se multiplican los signos, luego los números y por último la parte literal. Menos por más da menos. 3 por 3 es 9. 9AX a la 4. Buscamos dónde está ese término. Está aquí en esta columna. Entonces ahí escribimos menos 9AX a la 4. La escribimos aquí porque este término es semejante con este otro. O sea, esta columna es para escribir este tipo de términos. Menos por más da menos. 3 por 2 es 6. A a la 2. X a la 3. Entonces lo escribimos. Debería de ser en esta columna. Entonces desplacemos este término hacia la derecha. Entonces aquí escribimos menos 6 A a la 2 X a la 3. Continuamos multiplicando. Menos por menos da más. 3 por 1 es 3. A a la 1 por A a la 3 es a la 4 X. Entonces ese se debe de escribir en este sitio. 3 A a la 4 X. Alarguemos un poquito la línea. Ya hemos concluido de multiplicar este término por cada uno de estos otros tres. En una tercera fila vamos a escribir el resultado de multiplicar este tercer término por cada uno de estos otros términos. Más por más da más. 2 por 3 es 6. A a la 2. X a la 3. A a la 3. X a la 3. Más por más da más. 2 por 2 es 4. A a la 2 por a la 1. A a la 3. X a la 2. X a la 2. O sea, más 4. A a la 3. X a la 2. Más por menos da menos. 2 por 1 es 2. A a la 5. O sea, menos 2. A a la 5. Dibujamos esta otra línea. Y comenzamos a reducir los términos semejantes. Que los hemos ubicado en sus correspondientes columnas. Entonces bajamos este porque solamente hay uno. Menos 3. X a la 5. Estos dos tienen el mismo signo. Entonces los sumamos. 2 más 9. 11. Y el resultado lo escribimos con el signo común. O sea, menos 11. A. X a la 4. Estos dos se cancelan. Porque tienen. O sea, este es menos 6 a la 2. X a la 3. Se cancela con más 6 a la 2. X a la 3. Estos dos tienen el mismo signo. Se suman y se colocan. Con el signo común. El resultado. Entonces queda más 5. A a la 3. X a la 2. Bajamos estos otros. Más 3. A a la 4. X. Menos. Dos. A a la 5. Y hemos concluido. Así que el resultado. Multiplicar. Este polinomio. Por este otro. Es menos 3. X a la 5. Menos 11. A. X a la 4. Más 5 a la 3. X a la 2. Más 3 a la 4. X. Menos 2. A a la 5. Ejercicio 25. Multiplicar estos dos polinomios. Escribimos este primer polinomio en esta fila. Y en forma ordenada respecto de la X. Entonces escribimos primero el término. X a la 4. Menos. 3X a la 3. Y. Más. 2X a la 2. Y a la 2. Más. XY a la 3. En una segunda fila. Escribimos. El otro polinomio. Y ordenado de la misma manera. Esto es. En forma descendente. Respecto de la X. Menos X a la 2. Menos XY. Menos Y al cuadrado. Hacemos esta línea. Y debajo de ella. Escribimos el resultado. De multiplicar. Cada uno de estos términos. Por estos de aquí. De este otro polinomio. Aplicando la ley de los signos. Y la ley de los exponentes. Vamos a. Multiplicar primero. Cada uno de estos. Por menos X al cuadrado. Menos por más da menos. X a la 2 por X a la 4. Da X a la 6. Cuando se multiplican potencias. Se escribe la base. Y se suman los exponentes. Menos por menos da más. Uno por 3 es 3. X a la 5Y. Menos por más da menos. Uno por 2 es 2. X a la 2 por X a la 2. Escribimos la X. Y sumamos los exponentes. 2 más 2 da 4. Y al cuadrado. Menos por más da menos. 1 por 1 es 1. X por X a la 2. X a la 3. Y a la 3. En la fila inferior. Escribimos el resultado. De multiplicar menos. XY por estos términos. Menos por más da menos. X por X a la 4. Da X a la 5. Entonces lo escribimos aquí debajo. De este término. Que también es X a la 5. Y. Menos por menos da más. 3. X a la 4. Y al cuadrado. O sea, X por X a la 3. X a la 4. Y por Y. Da Y al cuadrado. Menos. Por más da menos. 2. X a la 3. Y a la 3. Menos 2. X a la 3. Y a la 3. Menos por más da menos. X a la 2. Y a la 4. Menos X a la 2. Y a la 4. Ahora hay que multiplicar menos Y al cuadrado por cada uno de estos términos de este polinomio. Menos por más da menos. X a la 4. Y a la 2. Menos X a la 4. Y a la 2. Observemos que estamos escribiendo los términos semejantes en una misma columna. Menos por menos da más. 3. X a la 3. Y a la 4. A la 3. Porque Y a la 2 por Y da Y a la 3. Entonces más. 3. X a la 3. Y a la 3. Menos por más da menos. 2. X a la 2. Y a la 4. Menos 2. X a la 2. Y a la 4. Menos por más da menos. X. Y a la 5. A multiplicar la Y. Escribimos la base. Y sumamos los exponentes. Dibujamos esta otra línea. Y comenzamos a reducir los términos semejantes. Bajamos menos X a la 6. Más 3 menos 1 da más 2. X a la 5Y. Para reducir estos 3 sumamos primero los positivos que da 3 y los negativos da menos 3. Y 3 menos 3 da 0. Así que al reducir estos 3 se anulan. Aquí menos 1 menos 1 menos 1 da menos 3 más 3 es 0. También se anulan estos términos. Menos 1 menos 2 da menos 3. X a la 2. Y a la 2. Y a la 4. Menos. X. Y a la 5. Así que si multiplicamos este polinomio por este otro. Obtenemos el producto. Menos X a la 6. Más 2X a la 5Y. Menos 3X a la 2. Y a la 4. Menos X. Y a la 5. Para aquellas personas interesadas en las clases de matemáticas online. Me pueden escribir al correo electrónico calculo21 arroba gmail punto com. También me pueden localizar en Sky como Juan Beltrán 63. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.